Bueno, canción para mi muerte, Charlie García. Sincronización Andrea Oroz Hubo un tiempo en que fui hermoso, fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños de castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo, mis mábulas de amor se fueron desvaneciendo como bombas de jamón. Encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Sincronización Andrea Oroz No mira atrás, vas cruzando las fronteras, sin darte cuenta quizás Tómate del pasamano, porque antes de llegar Se quedaron mil ancianos, que no se fueron y van De encontrar en la mañana, dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección Y si te han puesto teléfono, también tu conversión Te suplico que me avises, si me vienes a buscar No es porque tú tengas miedo, solo me quiero arreglar Te encontraré una mañana, dentro de mi habitación Y prepararás la cama Para dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!